hola hola cómo están pues como ya vieron en mi otro vídeo fuimos a comer y con mis nietas mis siete nietas a ver tres seis siete nietas y la novia de mi hijo mediano y yo y mi hijo mediano nos fuimos todos a comer al restaurante al alba eso ahora le voy a enseñar lo que me regalaron en navidad que hay regales que yo no sé abierto como este de mi hijo que no lo ha abierto y otro ese otro de mí de mi amiga que tampoco lo he abierto aparte pues voy a mostrar lo que me regaló también mi hijo mediano mi hijo mayor me regaló unas almohadas que ya las tengo puestas en mi cama y aparte de eso me regalaron también ellos y mi hijo mediano me regaló el set de un teléfono celular samsung galaxy galaxy s 21 efe 5g eso es este el celular que me regaló que muy pronto voy a estar en firmando con él mis vídeos y me editan de mení al que es el la que es la cobertura del celular aparte viene la cobertura del vidrio y pues la para conectarlo en la luz y con los bolos box también para que me los pongan en los oídos mi hijo se acordó de todo gracias hijo por este regalo me encantó está muy bonito no me lo esperaba la verdad y también me regaló mi hijo mediano este es también muy este para guardar mis vídeos también me regaló el este muy buen regalo que me hizo mi hijo muchísimas gracias ok vamos a empezar voy a abrir el regalo que me dio mi hijo mayor que ya me preguntó ayer que vinieron ayer sábado vinieron y me dijo mom porque no sabíamos abierto el regalo que no es que no lo había abierto porque estaba esperando para hacer un vídeo y pues la verdad no me había dado el tiempo para hacerlo siempre cuando no una cosa otra ya saben que siempre así es estamos en realidad nos la pasamos súper súper ocupadas con un trabajo con otro trabajo con el trabajo de la casa con el trabajo de youtube y si viene visita no hay veces que definitivamente no se puede vamos a empezar a abrir este regalo que me dio mi hijo y mi hijo mayor y pues no tengo ni idea que sea pero parece que son sábanas ooooh son sábanas para mi cama unas sábanas que se me hacían pesadito pero dije pues que será que será me regaló unas sábanas y pues ya saben que me regaló las almohadas para que su madre de forma tranquila y esté cómoda y pues a mí me gusta todo lo blanco me gustan las sábanas blancas siempre me ha gustado que mi cama esté blanca las sábanas eso es lo que me regaló mi hijo mayor las almohadas y esto y pues el regalo de mi amiga es esto estas cajitas no sé si sean las puras cajitas solas o traiga algo adentro pero vamos a ver qué es a ver si traen algo adentro o simplemente son las cajitas porque a veces puede ser puede suceder que nada más sean las puras cajitas cajitas número uno puede ser que traiga algo de navidad bueno la cajita número uno trae dulces trae dulces este y más dulces de estos me imagino que son de sabor a canela los dulces cerramos cajita número uno vamos a abrir la cajita número dos esta cajita trae uy antes no se me han echado a perder trae galletas ella ya sabe que soy muy golosa mi amiga me conoce por golosa galletitas en la cajita número dos están muy bonitas las cajitas muy bonitas están las cajitas y veamos la cajita número tres más galletas más galletas y palomitas palomitas acarameladas es lo que viene en la cajita número tres eran tres cajitas muy bien están muy bonitas las cajitas para algo si uno quiere hacer algún regalito una joya o algo pues lo puedo poner aquí pero pues tiene que ser en navidad porque traen el adorno de navidad todas las tres bueno esta no esta no pero trae un venadito aquí quizás se le puede quitar el venadito aunque aparte me dio esto parece que es como una blusa no se que sea la verdad oh son calcetas esta muy bien porque es algo que siempre se usan las calcetas muchas gracias a mi amiga muchas gracias a mi amiga que pues mi amiga nunca mira los videos porque ella no tiene la manera no tiene no tiene un teléfono inteligente mi amiga ya es una persona adulta ya tiene como 71 o 72 años y pues no está con mi esposo no no les gusta este social socializar en las redes sociales así es que pues no tiene nunca me mira pero como quiera pues muchas gracias a mi amiga que me regaló mis calcetas claro que las voy a usar las calcetas siempre se usan esos fueron mis regalos de navidad y pues ya saben mis almohadas que también me regalaron aparte mi jefa me regaló 600 dólares y mi otra jefa me regaló una tarjeta con 100 dólares y en mis otras en las oficinas en las oficinas me regalaron una tarjeta con 100 dólares en la otra en las otras me regalaron 200 dólares muy bien que me fue en navidad y pues esto fue todo por hoy amigas este para las que me me dijeron que querían saber que es lo que estaban mis regalos cuando yo les dije que todavía no lo sabría aquí están ya ya misión cumplida y pues espero que pasen un excelente día porque uno nunca sabe cuando van a ver este video o excelente noche nos vemos muchísimas gracias por ver mi video chao chao